Aunque los bloqueadores solares son indispensables para protegernos del sol, ahora existe un complemento ideal para lograr una protección más completa. Prendas de vestir con protección UV. Esta tela es muy importante porque protege a los niños de la radiación ultravioleta, de los rayos UVA y los rayos UVB, que son los rayos que más daño causan a la piel. La forma como está entretejida la fibra más un proceso químico es lo que le permite a la tela tener ese nivel de protección, que es el SPF 50, que es lo que a los bloqueadores equivale al UPF 50. A los niños es muy importante protegerlos y nosotros hacemos mucho énfasis. De hecho, nuestros productos principales son niños, ya que son ellos los que están más expuestos a la radiación ultravioleta y al sol por todas las actividades que ellos realizan al aire libre. Siendo hasta los 18 años la edad donde más acumulamos sol por todo lo que hacemos y que se va a ver finalmente en la edad adulta con todos los problemas de piel que podamos tener. Tiene que ser ya a partir de muchas lavadas, unas 40, 50 lavadas, que empieza a perder un poquito de protección, pero llega por ahí hasta un SPF 30 que igual es un nivel de protección muy bueno. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.